El motivo de este video tutorial es para que me auxilies, bueno a ver si me puedes auxiliar en unas dudas que tengo acerca de documentos PublishView. Bueno mira, he creado un documento PublishView, como lo puedes ver aquí. Es un examen que son alrededor de 50 preguntas. Inicie poniendo los separadores estos de problemas, aquí está uno y aquí va el otro. No obstante, más adelante se me pasó, se me olvidó poner algunos otros. Entonces he querido agregarlos donde deben de ir, solo que al momento de querer agregarlos, si selecciono aquí el insertar un problema, me lo posiciona hasta la parte, la última pregunta. Y no es precisamente lo que quiero, sino que más bien se vayan poniendo o separando los documentos, las preguntas, pues por medio de esos separadores. Entonces no sé cómo le pudiera yo hacer ahí para que pudiera colocarlos en medio de preguntas, porque si son algunos, son varios. Esa sería una de las preguntas. La otra pues sería de que cuando yo convierto este documento en un archivo TNS, pues me abre por los separadores, ¿verdad? Por ejemplo, los que están en los primeros separadores, me los abre como 1.1, 1.2, 1.3, etcétera. Solo que al momento de evaluarlos, pues al mandarlos del portafolio, me los evalúa los apartados 1 junto con los apartados 2, los apartados 3. Déjame ver si tengo por aquí un ejemplo para ver si lo podemos visualizar mejor. Permíteme nada más tantito. Déjame lo busco. Bueno, este, creo que era, no era, o este no era, este era, vamos a suponer que era este, creo que es este. Déjame lo abro. Bueno, lo que te trato de decir en la siguiente pregunta es lo siguiente. Si observas, bueno, en la calculadora del alumno, pues cada, esta es una actividad, que esa es la hoja 1.1, esa es la 1.2, la 1.3, la 1.4, la 1.5, A ver, permíteme, la 1.6, pero ahí viene otra actividad que ya es la 2.1 y así sucesivamente, ¿no? Me crea varios apartados, solo que cuando los envío al portafolio, este, me los evalúa todos juntos. ¿Qué puedo hacer para que me pueda separar esos apartados, o sea, que puedan ser evaluados en una manera, este, separada, pues? No sé si me explique ahí con la pregunta, o bien tendré que hacer los documentos por separado, por ejemplo, una actividad en un documento, otra actividad en otro documento, u otra en otro documento. No sé qué me sugieres o si hay alguna otra forma de hacerlo para mantener un orden en un solo documento, pero al momento de ser evaluado, que sea evaluado por partes separadas. Bueno, pues esas serían mis preguntas, este, agradecería mucho que me apoyaras con esto, muchísimas gracias, eh, hasta luego.